¿Qué opinas? En escala del 1 al... ¿Qué quieres? Es difícil cuantificarlo con números. Es más como una sensación. ¿Qué sensaciones? Siete. ¿Siete de diez? No lo sé, solo sé que esté excelente. No me interesa cultivar hierro excelente. Cualquiera puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Lo que yo busco es mi sepa, Omega. Que no solo te haga sentir elevado, sino también utero. Perdón, no te estaba oyendo. Ay, qué mal viaje. ¡Hola, mamá! No puedo hablar mucho. Estoy en el centro. Hoy es muy bueno. Ahora... Escalpelo, por favor.